Viajeros, hoy nos vamos hasta Jordania, país del reino Hashemita, donde es mundialmente conocida Petra, la capital navatea. Pero Jordania es mucho más, es su gente, sus reservas naturales, su historia y hoy os quiero enseñar un lugar muy cercano a Petra, en donde se encuentra el hotel más pequeño del mundo, en el lugar menos imaginable. ¿Quieres conocerlo conmigo? Bienvenidos a una historia un minuto, hoy visitamos el hotel más pequeño del mundo, tan pequeño que es este coche que veis aquí detrás, sí, como hoy, un escarabajo creo, así que venid conmigo que os lo voy a enseñar. Muy cerca de Showback, conocido por su castillo medieval, en el pequeño pueblo Aljaya, encontramos este pequeño hotel, definitivamente el más pequeño del mundo, un viejo escarabajo convertido en hotel, uno de los establecimientos más sorprendentes del desierto jordano. Bueno, venid que os lo voy a enseñar. ¡Guau, mirad qué pasada y qué decoración! Parece ser que está aislado técnicamente. Bueno, no falta de nada. Aquí podemos pasar una noche perfectamente. Dispone de sábanas y almohadones tradicionales, tejidos a mano y kilims, alfombras orientales de formas geométricas. Además de pasar la noche aquí, el dueño ofrece desayuno, almuerzo y aperitivos típicos del desierto, servidos en una cueva cercana a la que ha bautizado como la Gruta de Balduino, habilitada también como recepción. Y al lado, una pequeña tienda de souvenirs típicos de la zona. Un hospedaje singular y original. Un viejo Volkswagen que su dueño Mohamed reconvirtió en hotel. Jubilado, hace algunos años Mohamed quiso empezar con el turismo y así nació su idea. En este viejo coche, habilitado como habitación para dos, sencillo y acogedor, el dueño quería mostrar al mundo la belleza de su lugar natal. Y es que su hotel está en uno de los miradores más espectaculares de la región. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no os lo vais a querer, estoy aquí con el dueño de este hotel tan curioso, él es Mohamed Malaki. ¡Hola Mohamed! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, en español estoy muy feliz. Hace tres meses, dije, no, mira los turistas, ahora estoy muy feliz. Y mira, tus turistas en español vinieron aquí, con un pequeño hotel en el mundo, y en la de aquí, estoy muy feliz. Muchas gracias. Bueno, me estáis diciendo que lleva más de tres meses sin ver a turistas por aquí, por el tema del coronavirus, y ahora, pues está feliz de vernos a nosotros, porque nos he invitado a su casa, que como veis es una cueva, una casa hecha en la cueva, que está justo en frente del hotel más pequeño del mundo. ¿Cuánto tiempo has estado corriendo en este hotel? ¿Cuánto tiempo trabajó? Sí. Sí, hace siete años. Ok. Seve años hace, y te viste aquí por televisión, BBC, televisión Ucrania, ATV, BBC London, televisión, anything television, anything television, anything, magazine, magazine, and many paper you came here with speak for me in hotel, many, and open the internet, open the internet, small, reading, small hotel in the world, many televisión came here, see you, just reading, small hotel in the world, Abu Ali Malahim. Wow. Many tourists live there, and stay here, and you go to in the valley, and area, and in the food, and the, for toilet, anything, anything, your, tourist, our, our man, uh, Italy, Italy came here, my friend, and tomorrow, next year, again came here, sleep, in Italy, and Bruno, again came here, sleep, uh, and called me after Corona, in, uh, Czechoslovakia, in Alemania, in Mexico, Abu Ali, I am sleep, came here, Jordan, sleep with a small hotel. Ok, no problem, welcome. Eh, Mohamed, how many people have been sleeping here? How many people? Yes, in total, in all these days. Uh, 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 and sleep in the small hotel? Two hundred sixty-nine. Two hundred sixty-nine. Two hundred sixty-nine. Ah, three, two hundred sixty-nine people. Mexico, America, Colorado, Romania, uh, Arabic, uh, everywhere, everywhere, everywhere. You, my friend, again, sleep with the small hotel, sleep, the, uh, the ears, and the stairs came here to sleep. And, how much is the bride per night? Five hundred fifty-nine. And, uh, the night for chicken, and, uh, rose, and cheese, and salata is handmade, my, uh, uh, wife, Nut City, original. And, uh, tomorrow for eggs, olive, uh, and shing, and breakfast. And this tourist should be very happy. Well, me dice Mohamed, que además de venir aquí turistas de todas partes del mundo, han querido repetir, y han venido más veces, muchos de ellos ya son amigos, le llaman. And fifty-nine. 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 With sleep, and lunch, and breakfast. And breakfast. The night chicken, rose, cheese, original. And breakfast, money, breakfast for original. Well, me dice que el precio es de cincuenta dinares. Incluye el desayuno, comida y cena. And, Mohamed, how you get the idea to open the small hotel in the world? In the valley, in the country, you look in the mountain, picture with mountain, picture with valley. In between, you need sleep in between, in the mountain. I am, uh, in for camp, and for chicken with fire, uh, meat with fire, uh, anything. It's very happy your tourist, and again came here, and speak your friend, came here. Abu Ali, I am my friend, speak for me, and came here. And which model is the car? Volkswagen. Volkswagen. Ah, Volkswagen German. In one hundred seventy, about. One hundred nine seventy. Bueno, pues ya me voy a despedir de nuestro amigo Mohamed. Mohamed, thank you so much for everything, for ask the question. Thank you. Welcome. And you are very hospitality. I am, I am, I am very happy. I am, I am very happy with you. And came here. Yeah. I am very, very happy. Inshallah, uh, in the God, I am, uh, in the God, in, uh, people Espanol is very happy. It's very happy, Inshallah, Inshallah, the people Espanol, and the world, in very happy, no Mokaronia, no, no, anything. You, in, tourists came here, and Petra, and anything involved. Okay, nice to meet you, Mohamed. Thanks, thanks, thanks. I hope to see you again. Thank you. Thank you. Thank you. I am welcome. Thank you.